Este kit, esto es lo que se encuentra cada uno de los espectadores. Una camiseta de Kobi, un libro sobre la ceremonia, sujeta Matías. Esta máscara, ¿me la pongo? Yo sujeto todo lo que tú me digas. Esto se debe poner así, esta máscara. Esta es la máscara del sol. Con esto comienza el número de la Fura de los Baos, del Mediterráneo, porque ese número comienza con la configuración del sol, que es energía en el centro del estadio, y entonces los espectadores deben colocarse esto. Se queda muy bien. Esto es una pequeña bengala. Esto irá al final, aproximadamente sobre las 11, 11 y cuarto. Depende también de cómo desfilen, con qué rapidez, con qué ritmo, los cerca de 12.000 atletas, entre 10.000 y 12.000, de los 15.000 que hay acreditados para estos juegos, van a desfilar hoy en la ceremonia inaugural. ¿Y cómo funciona esto? Pues por aquí ponen las instrucciones, así, hay que doblar. No, no, pero no lo hagas ahora. No, no lo voy a hacer. Nos cargaríamos una estrella. Bueno. Se rompe y produce un efecto de luz. Imagínense que cada uno de los espectadores, con una bengala como esta, pues producen un dibujo en todo el estadio. Esto yo creo que es caridad. Imagínense qué detalle han tenido para ti. Sí, es importante. Un abanico, como Dios manda. A ver, con los aros olímpicos. ¿Qué más? ¿Dos pins? Algo que hace furor aquí. Aproximadamente, ¿cuántos millones de pins se van a manejar en estos días? Me parece que decían el otro día 16 millones de estas pequeñas cosas que reciben como nombre pin. Se cambia, se vende, se compra. ¿Tú tienes ya una buena colección de esto? Pues sí. Pues habrá que quitarte alguno. Pues esto es lo que se encuentran los espectadores en sus asientos, los llamados kits. Dentro de aproximadamente 20 minutos, nuestros queridísimos compañeros Constantino Romero e Inca Martí, que están en el puesto de megafonía y son quienes van a tener el privilegio de narrar en el estadio la ceremonia, darán instrucciones a los espectadores. A través de esa gran pantalla. A través de las pantallas, aproximadamente les dirán que cuando salga Kobe en la pantalla y con una cuenta atrás, deberán hacer aquello que Kobe les pida. Eso significa que en un momento determinado los espectadores sabrán que tienen que ponerse la máscara del sol, romper la bengala, etcétera, etcétera. Incluso en ciertas partes del estadio se han repartido otras cosas. Sí, carteles. Yo creo que va a haber algo parecido en ese sentido, como ya se vio.